Desde la administración de Luis Miguel Barbosa, ¿qué se generó para que hubiese un rompimiento durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa? Porque pues muy pocas veces venía usted y teníamos muy poco apoyo en cuestiones de infraestructura, ahora es todo lo contrario. Eso es todo, gracias, Presidente. Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en el combate a la corrupción. Yo sostengo que ese era el principal problema de México, la corrupción. Y por esa corrupción que imperaba, pues había mucha desigualdad económica y social, pobreza, migración, violencia. Seguridad, se ha frenado la corrupción en lo que corresponde sobre todo al Poder Ejecutivo. No hemos permitido que se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y se ha avanzado mucho en ese sentido. ¿Cuánto hemos ahorrado por no permitir la corrupción? Varios billones de pesos. Nada más tengamos en cuenta que ahora el gobierno está destinando 2 billones 700 mil millones de pesos para programas de bienestar. Eso nunca en la historia se había visto. Y todo ese dinero se ha obtenido porque ya no hay corrupción. Ya no se permite que las grandes corporaciones económicas, financieras, no paguen impuestos, porque así era. Las grandes empresas, los bancos, no pagaban impuestos. Se les condonaban los impuestos. Miles de millones de pesos. Eso se terminó y ahora ha mejorado el ingreso en la hacienda pública. de 3 billones de ingresos por contribuciones, cuando llegamos, de 3 billones a 4 billones y medio. Ha habido un incremento en 5 años de 1 billón 500 mil millones, en términos cuantitativos. O sea, se ha incrementado la recaudación. Pero también hemos ahorrado mucho porque ya no se firman contratos leoninos. ¿Qué son estos contratos leoninos? Pues son contratos que se firmaban con los grupos económicos más cercanos al gobierno. Por ejemplo, se pagaba muchísimo por el mantenimiento de cárceles privadas. Se construyeron reclusorios por empresas y se les tenía que pagar por preso 5 mil pesos diarios. Un abuso. Lo mismo se construyeron hospitales y se tenía que pagar por esos hospitales año con año. Estamos por terminar un convenio leonino de esa naturaleza en la que se tenían que pagar 140 mil millones de pesos por 9 hospitales. y se hizo, se llevó a cabo un avalúo y valen 6 mil millones. Entonces, vamos a comprar los nuevos hospitales, vamos a entregar los 6 mil millones y no 140 mil millones. Lo mismo en la compra de las medicinas. 10 empresas distribuidoras, ni siquiera laboratorios vinculados a los políticos corruptos, le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año de medicinas. desde luego a precios elevadísimos. Todo eso se ha ido terminando. El huachicol, cuando llegamos se robaban 80 mil barriles diarios de gasolinas. 80 mil barriles. Lo hemos bajado a 4 mil 500, 95% menos. Nos hemos ahorrado por no permitir el robo del huachicol en el tiempo que llevamos 300 mil millones de pesos. por eso pues hay que seguir combatiendo la corrupción porque antes el gobierno estaba al servicio en la corrupción. Gracias. Gracias. Gracias.